¡Suscríbete! 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 Comenzó mi pasión por la lucha libre. Yo estaba en la secundaria. Yo tenía 14 años. Siempre las veía luchar a las mujeres. Yo decía, bueno, yo quiero ser como una de ellas. Yo quiero entrenar lucha. Quiero hacerlo. A pesar de que mi familia se interponía. Mi luchadora favorita era Lola González. La actual campeona mundial. Lola Dinamita González. En el momento de estar luchando yo me siento en mi personaje. Yo estoy en mi personaje como una mujer agresiva. Como una mujer ruda. Me gusta meterme con el público. Hago enojar a la gente. Por la forma en que soy. Es un personaje. Me siento libre. Hago lo que yo quiero hacer. Es otro mundo para mí. Al estar luchando. La lesión que tuve en la rodilla izquierda. Fue una lucha de relevo. Estábamos luchando en contra de Afrodita y Electra. En San Roque. Fue en el 2009. En una salida de bandera. De ahí. Salí. Salí mal. Por la tercera cuerda. Entonces mi pierna se enredó. Con la última cuerda. Y al girar. Giro con todi. Con todi rodilla. Entonces. Me lesioné. Después de mi lesión. Me deprimí totalmente. Porque. El médico me decía. Que yo ya no podía. Seguir con esto. Ya no. Ya no podía hacer fuerzas. Ya no podía. Practicar. Este deporte. Después de un tiempo. Quise regresar. En el primer intento. Volví a lesionarme. En el segundo. Volví. Quería regresar. Y otra vez. De la misma lesión. Fueron tres o cuatro veces. Hasta ahorita. Que decidí. Y regresar otra vez. Ya no. Es lo mismo. Pero. Quiero continuar. Haciendo lo que me gusta. Para mí la lucha libre. Es mi vida. Es mi sueño. Es un sueño hecho realidad. Primero fui. Venus de plata. Después fui. Rosel. Y ahora. Soy. Guerrera. Rock. Yo soy madre soltera. Tengo una hija de 19 años. Ella se siente orgullosa de mí. Por lo que soy. Significa mucho que mi hija. Al igual que yo. Sea deportista. Ella entrena Kung Fu. Ingresé a la Secretaría de Seguridad. En el año de 1998. Como agente de tránsito. Estuve en crucero. Como tres años. Me gusta mi trabajo. Me apasiona. Me gusta mucho lo que hago. Yo pertenezco a la dirección de la policía estatal de tránsito. Y soy orgullosamente policía. No. 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 Gracias.